vale hola chicas y chicas que tal como están yo soy Zul y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hola amigos míos que gusto volverlos a ver pues tenía que una semanita que no nos veíamos que tal les pareció el anterior vídeo la verdad es que fue un reto un reto para mí hacerlo y si no han visto ese vídeo se los dejo aquí en una tarjetita que aparecerá por algún lado para que lo vayan a disfrutar vale el día de hoy amigos míos los voy a llevar a conocer una pastelería que me ha gustado mucho que me ha llamado la atención y pues bueno vamos a abrir esta sección del canal que se llama lugares asombrosos y en dónde encontrarlos bueno verán porque ahora esta sección hay lugares en la ciudad de méxico que me llaman mucho la atención y me gustaría llevárselos a ustedes para que los puedan disfrutar para que puedas llevar no sea tu novia tal vez es un buen detalle a tu mamá a tu papá o alguna otra persona que tú gustes invitar no perdamos más el tiempo porque tengo ganas de probar esos pasteles gourmet entonces vamos para allá muy bien amigos pues ya llegamos a la pastelería batizco así que vengan conmigo vamos a conocerla vamos a elegir nuestra mesita algo que me llama mucho la atención de este lugar como las primeras impresiones son las mesas es la decoración la verdad es que está muy bonito miren se los voy a mostrar tenemos la mesita de naturaleza muerta de frutitas esta de disco que parece de realidad espejo y la de francisita pero bueno yo voy a escoger la de frutitas porque es la que más me gustó y creo que para ustedes queda mejor porque pues así ven todo el espacio en el cual pueden venir a disfrutar todos los días de 5 de la tarde a 10 de la noche para que lo sepan y se vengan a dar una vuelta aquí bueno chicos pues ya tenemos aquí el menú ahorita vamos a pasar a pedir lo que vamos a comer esta tarde junto con ustedes no les voy a explicar el menú así de una forma tan sencilla no tienen esto no 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 vamos a pasar a ver los pasteles ya que pues nos han invitado a ver los pasteles entonces se los voy a explicar vengan conmigo vamos de este lado para que ustedes vean qué delicias hay en este lugar les presento a la tarta de zarzamora la cual es un sable de almendros rellena con una ganache de chocolate blanco y zarzamora natural aquí en la pastelería patisco nos dicen que es la favorita de las mamás así que amigo si no sabes qué regalarle a tu mamá no importa que sea de las madres o no mira una tarta de zarzamora estaría perfecto para ella esta preciosura que tenemos aquí se llama ganache es un bizcocho de cacao con una capa de ganache de chocolate amargo y una capa de ganache de chocolate blanco si tú eres fan de las cosas así dulces te presento a la tarta de limón es un sable de almendros rellena con crema de limón y un biscuit de limón decorada con crema italiana si tú eres fan de las cosas más elegantes esta es la bellota crema inglesa con chocolate amargo un toque de nutella y un toque de miel relleno con bizcocho de cacao y cubierto con chocolate amargo ese es un postre que a mí me llama muchísimo la atención por su presentación el rollo de crema es un bizcocho de pasta choux relleno con crema de leche te estarás preguntando qué es la pasta choux porque yo también me lo pregunté bueno la pasta choux es una pasta francesa que no es ni de mantequilla ni de vainilla sin duda tiene un sabor característico que debes de probar en serio se ve riquísimo este postre les presento el pastel de chocolate belga ese es un bizcocho de cacao amargo relleno con mousse de chocolate amargo cubierto con chocolate amargo así que si tú eres fan de las cosas de chocolate amargo mira este pastel sin duda es para ti yo sé que de esta manera no lo pueden ver bien así que por esta ocasión si se los voy a mostrar vale entonces vamos a quitar esto con cuidado porque es pastelería fina amigos entonces hay que cuidarlo ahora les presento el pastel tronco miren yo desde que vi este pastel al inicio me llamó mucho la atención así como la tarta de limón que es la favorita para las mamás me comentan que este es el favorito para los papás será que se ve rico para mí porque ya tengo un hijo probablemente si lo sea pero bueno les comento de qué está hecho este pastel su nombre como ya lo mencioné es el pastel tronco es un bizcocho de pasta choux relleno con crema de leche huierto con chocolate amargo vaya que se ve súper delicioso amigos en verdad si tiene la oportunidad de probar este pastel vengan a hacerlo no les puede estar diciendo nada más de los pasteles sin probarlos verdad entonces ahorita vamos a ordenar las cosas del menú para mostrárselas y darles una calificación ya no mostremos los pasteles ahora vamos a degustarlos vamos a ordenar el producto top favorito de las mamás que es la tarta de zarzamora porque tiene un ganache de chocolate les dije que les iba a decir qué es el ganache bueno básicamente es como si te comieras el chocolate en una forma sólida pero con una textura de mantequilla entonces ya no puedo esperar para probarlo se me hace agua a la boca también vamos a pedir el postre favorito de los papás que es el rollo de crema aparte ahorita les vamos a pedir una rica malteada de fresa se estará preguntando pero tú nada más nos mostraste pasteles pues sí les mostré pasteles pero también esta pastelería cuenta con un servicio de cafetería y es por eso que vamos a pedir nuestra bebida puedes venir a disfrutar con tu familia toda la semana lunes a domingo de 5 de la tarde a 10 de la noche en lo que ordenamos les voy a mostrar cómo pueden llegar aquí la pastelería patisco se encuentra sobre la avenida es tanislao ramírez la cual está ubicada en la alcaldía clavar chicos esta pastelería me parece sumamente interesante porque porque es un concepto que se presenta en las colonias como lo son la colonia polanco la roma la narvarte narvarte poniente y todas esas colonias de esa zona si tienen la oportunidad de venir con alguien conocido tu novia lo que sea date una vuelta aunque honestamente la oferta gastronómica que ofrecen está excelente y Después de esas deliciosas tomas que les puse, pues ya nos trajeron aquí las cositas que pedimos, entonces por fin vamos a pasar a degustarlas, entonces me gustaría que vieran esto por favor, así que vengan acérquense conmigo, esta es la presentación en la cual nos entregan nuestro bello rollo de crema, aquí están nuestros pequeños cubiertos, el postre favorito de mamá, la tarta de salzamora, y nuestra maricada, en su parte de arriba está adornada con crema batida, perulletín, para los que se preguntan que es el perulletín, es básicamente una galleta de crepa, no puedo esperar a probarlo, este es el rollo de crema, el cual tiene la pasta chou, que es una pasta francesa, ay no, de verdad que se me hace agua a la boca, miren acérquense para que vean como es que se se prueba, listo? vale! Pau que rico está, honestamente yo creí que el relleno iba a ser un relleno común, pero no, está un poco congelado y eso le da un sabor súper rico, aparte el azúcar glas que tiene le da un sabor, ah por dios, exquisito, en verdad súper recomendadísimo, ya veo porque es el postre favorito de los papás, pero bueno, ay la verdad me lo quisiera comer ahorita mismo, pero vamos a dejarlo para un poquito más tarde, vamos a pasar con el postre favorito de las mamás, la tarta de salzamora, vale? entonces vamos a ocupar estos, acérquense conmigo por favor, disfruten este pequeño momento conmigo de felicidad, mamá, te prometo que te voy a llevar uno de estos, está bien rico, súper rico, wow! miren, está literalmente repleto de salzamora, amigos, la salzamora en este postre es una realidad, sabe súper deliciosa, ahora vamos a pasar a probar otra cosa que me llama mucho la atención y es la maldeada, que como pudieron ver, es, no es una maldeada con saborizante a fresa, no, es una maldeada que sí contiene helado, vale? entonces vamos a darle, no, en verdad, amigo, en verdad, tú que estás viendo esto, si tienes la oportunidad de venderte a dar una vuelta por aquí, no adúnes en hacerlo, súper recomendadísimo, ay Dios mío, estarán diciendo, qué envidioso eres, Uli, no, 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 adelante, pruebenlo conmigo, denle una mordida a esta exquisitez, está súper rico, verdad? yo lo sé, si tú eres de la alcaldía, y tienes, no sé, un domingo libre, no quieres salir de casa, puedes disfrutar de estas delicias a domicilio, solamente por el módico precio de 15 pesos más, o sea, es baratísimo, en verdad, lo puedes pedir a domicilio, aquí te dejo el número de la pastelería, las redes sociales de la pastelería, pero si eso no es suficiente, también te los dejo en la cajita de la descripción, vale? para que vayas y pruebes estas delicias que de verdad están recomendadísimas. Amigos míos, muchísimas gracias por acompañarte, esta súper deliciosa experiencia gastronómica gourmet, de verdad, muchas gracias por estar en este video, si te ha gustado, suscríbete, dale una manita arriba, y compártelo para que más gente se entere de que estas delicias existen aquí en la alcaldía de Ecuador, bueno, nos vemos en el próximo video, yo me despido con esta delicia, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!